Yo me siento bendecido, siempre he puesto pa' lo mío Gracias a Dios ando con lo mío Niggas quieren de lo mío Yo me siento bendecido, gracias a Dios que yo nací Pila de tigres me tiran, hay que malagradecir Yo le doy la mano y quieren el brazo completo Después yo vengo y lo mato y el combo se quilla completo Pero eso no es nada, seguimos rompiendo, tenemos la rima Y estos palomos no somos los únicos Que controlamos todo y la manera de hacer dinero Nadie lo hace como lo hacemos nosotros Nos buscamos como lo hacemos nosotros Los dominicanos, como nos buscamos, loco como nos buscamos Diariamente, todos los días nos buscamos Yo me siento bendecido Siempre he puesto pa' lo mío Gracias a Dios ando con lo mío Niggas quieren de lo mío Yo me siento bendecido Siempre he puesto pa' lo mío Gracias a Dios ando con lo mío Niggas quieren de lo mío Venimos fuerte dando para Yo no sé qué era lo que tú pensabas Háblame de dinero Si no hay no recojo la llamada Mientras una onza me fumaba Una traga a mí me cabeceaba Se pusieron al día De verdad con los tigueres que mandaban Me llegan tres toneladas El dinero sigue entrando, me aumentaba All my niggas gonna work Lo tiramos en la mesa, lo contamos en la sala No paramos en la esquina Siempre vacando el impala por si acaso se tiraban Me recuerdo cuando no había nada We was looking over on me Siempre nos faltaba Niggas used to clown us, quién pensaba Que sería mi turno y de ti me burlaba Solo me reí, tu jeve en mi cama Ella me puso el cloro que a ella tú no le gustaba I'm pushing pain de lo que se inyectaba Mis versos son drogas, muchos se adictaban ¿Qué es lo que? Dame el look Yo pateo el gato y no hablo de Kung Fu Let my heroes talk, get my money too No llame llorando when they come for you ¿Qué es lo que? Dame el look Yo pateo el gato y no hablo de Kung Fu Let my heroes talk, get my money too No llame llorando when they come for you Yo me siento bendecido Siempre he puesto pa' lo mío Gracias a Dios ando con lo mío Niggas quieren de lo mío Chaine Red Tamo bendecido 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 Gracias.